Hola, soy Ana Peiro y te doy la bienvenida a una emisión más de Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Si antes no lo conocías, en este programa descubrirás una de las instituciones más importantes del país. ¡Comencemos! Gracias por ver el video. ¡Comencemos! Y por último, ¿sabías que en este 2016 los mexicanos festejamos un siglo de la creación de uno de los libros más importantes de nuestro día a día? El historiador Javier García Diego tiene todos los detalles de la celebración del centenario de la Constitución Mexicana. ¡Vamos a verlo! Quisiera ahora reflexionar sobre una conmemoración, un centenario muy importante para la vida nacional. En este 2016 se cumplen 100 años de la conformación del Congreso Constituyente que en los primeros meses de 1917 nos daría la Constitución que todavía nos rige. Bueno, lo primero que hay que decir es que la Constitución de 1917 es el documento más importante, no solamente de la Revolución Mexicana, sino de la historia del siglo XX en México y tal vez de todavía una buena parte del siglo XXI o el siglo XXII no sabemos, los historiadores no sabemos cuál será el destino de la Constitución de 1917, pero por lo menos estos 100 años ha sido, repito, el documento fundamental. El Congreso Constituyente, que es el que va a elaborar la Constitución de 1917, tiene particularidades notables. Carranza lo convoca hacia septiembre de 1916, una vez que venció a los demás ejércitos activos durante la Revolución, primero a los huertistas, luego al ejército de la Convención. Carranza, de hecho, quería haber convocado a este Congreso Constituyente meses antes, pero vino la expedición punitiva, entonces no convocó al Congreso, sino a estar absolutamente convencido de que la expedición punitiva iba a tener una presencia en México solamente regional y temporal. Sabía que se iba a retirar y que además no iba a afectar de manera decisiva el curso de la historia de México. Se convoca para ser diputados constituyentes electos. Esto es una de las grandes diferencias con los asambleístas de la Convención, que eran designados por sus jefes militares. Y además van a ser electos en todas las entidades del país. A diferencia de la Convención, cuya asamblea va a tener una representatividad, digamos, socio-militar de dos ejércitos, el villista y el zapatista. Y esto nos permite decir que de ciertas regiones donde se habían conformado ambos ejércitos, el Constituyente, el Congreso Constituyente, sí va a tener representación de todos los estados del país. Se hicieron las elecciones, se hicieron en todos los estados, incluso lugares como Chihuahua y como Morelos, tuvieron su ejercicio electoral y enviaron, mandaron diputados a Querétaro a finales de 16, diciembre de 16 y enero de 17. Ahora, hay un cambio fundamental. La revolución fue hecha, la lucha contra el antiguo régimen la hicieron ejércitos campesinos, ya sea contra Porfirio Díaz o contra Victoriano Huerta. Sin embargo, los campesinos no son los sectores sociales más adecuados para una contienda electoral, viven de manera desperdigada en el campo y tampoco son gente hábil para la discusión tribunicia, para la discusión parlamentaria y para la elaboración de leyes. Entonces, lo que tenemos es que al Congreso Constituyente de Querétaro no llegaron campesinos, llegaron básicamente sectores clase medieros, primero que todo abogados, obviamente, ingenieros, médicos, periodistas, profesores, militares ciertamente que habían estado en la revolución. Entonces, podemos decir que mientras que la revolución, mientras que Porfirio Díaz y Victoriano Huerta fueron derrocados por ejércitos campesinos de ciertas regiones de México, el norte, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Morelos. Mientras que el antiguo régimen fue derrocado, repito, por estos sectores y por estas regiones, el México contemporáneo, el México del siglo XX, la construcción del México de hoy a partir de la Constitución de XVII fue hecha por otros sectores sociales procedentes de otras regiones del país. Concluyo con un argumento. Estados como Guanajuato, Jalisco y Veracruz, que no tuvieron mayor participación en la lucha armada, tuvieron más diputados en Querétaro que todos los estados norteños juntos. Esto es, unos hicieron la revolución, unos destruyeron a Díaz y otros, con orígenes sociales y con orígenes geográficos distintos, hicieron el México de nuestros días. Rufino del Carmen Arellanes Tamayo revolucionó el arte mexicano al crear un estilo inconfundible. Combinó vanguardias pictóricas europeas y estadounidenses con sus raíces prehispánicas, oaxaqueñas y con objetos nacionales como fueron los vibrantes colores de nuestra fruta. El pintor Rufino Tamayo se hizo célebre mundialmente con el apellido de su mamá, la costurera Florentina Tamayo, quien falleció cuando él tenía 11 años. Tamayo pintó más de 1,300 óleos, 20 de ellos son retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado 57 años y tuvo tres hijos. En 1915, ingresó a la Academia de San Carlos, donde posteriormente dio clases. Tamayo se apartó de los muralistas Rivera, Siqueiros y Orozco, declaró no creer en el nacionalismo y se describió como un universalista. Realizó 465 obras gráficas, 350 dibujos, 20 murales y un vitral. Uno de estos murales decora el edificio de la UNESCO en París. Creó un color denominado Rosa Tamayo, una bienal de pintura en Oaxaca. El Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo cuenta con una colección que el artista donó. Sus restos también reposan en este recinto. Este pintor vivió muchos años en Nueva York, que siempre fue el mayor consumidor de su obra. Tan solo en 2016, su óleo, El Fisgón, se vendió en una subasta por un millón de dólares. Rufino Tamayo, el pintor que no pasa de moda, también fue miembro del Colegio Nacional. Uno de los temas astronómicos que más investigamos, que más trabajamos en México, es el de la formación de nuevas estrellas y planetas en el espacio. Sabemos que hace unos 4.600 millones de años, pues aquí en el sitio donde estamos, por decirlo de alguna manera, se formó un sistema solar. El Sol en el centro, ocho planetas alrededor y quisiéramos entender más de cómo ocurrió esto. Pero en el caso de nuestro sistema, pues esto ocurrió en el pasado. Ya no podemos estudiar tanto y entender también el problema como quisiéramos. Entonces, lo que se ha hecho con el paso del tiempo es entender que en el espacio, en regiones muy remotas a veces, se está repitiendo lo que ocurrió aquí con nosotros. Esto es, hay en el espacio unas grandes nubes de gas y polvo de dimensiones enormes. La luz tarda años en recorrerlas. Y estas nubes, por su misma atracción gravitacional, porque las partículas se atraen entre sí, se van contrayendo y dan lugar a algo que pensamos es muy parecido a lo que ocurrió con nosotros hace, como decía yo, 4.600 millones de años. Y se forma, pues, un cuerpo central que con el tiempo será la estrella, digamos, el Sol de ese sistema, alrededor una estructura de gas y polvo, no una estructura sólida, sino una estructura como gaseosa, aplanada, que gira alrededor de ese cuerpo central y de la cual se van condensando los planetas. O sea, nosotros pensamos que pasamos por esa etapa, ahora la vemos repetirse en muchos puntos del espacio exterior y estamos estudiando estos sistemas porque pensamos que ahí vamos a encontrar la clave y los detalles de cómo fue que ocurrió la formación ya no solo del Sol, sino de los planetas, en particular la Tierra misma. Esto es como si yo quisiera entender, bueno, ¿cómo fue que yo nací? Bueno, ya no lo puedo ver, eso fue en el pasado. Bueno, pues, habría que ir, ¿verdad?, a una maternidad y ver cómo ocurre esto en otras, en personas que están apenas naciendo ahora. Esto mismo es lo que hacemos nosotros. Hay regiones en el espacio, no en todos lados se está dando la formación de nuevas estrellas y planetas. Es en ciertas regiones selectas del espacio que son las que cuentan con este material básico del cual ocurre la contracción de nuevos sistemas. Hemos ya estudiado, por ejemplo, discos, como les llamamos a estas estructuras alrededor, que muestran brechas o muestran inhomogeneidades, que muestran asimetrías que nos indican que el proceso de formación de planetas ya empezó a ocurrir ahí. En otros casos el disco es muy pristino, está, digamos, todo sin alterar y la interpretación es que se trata de un objeto muy joven. Y entonces no podemos en un solo objeto ver todo el proceso porque ocurre a lo largo de mucho tiempo, pero estudiando distintas regiones, distintos puntos en el espacio, podemos crear una narrativa que nos permite entender cómo fue que el sistema solar se formó y cómo es que esto se está repitiendo ahora en otros puntos del espacio. Luis Felipe Rodríguez es miembro del Colegio Nacional desde el 24 de febrero del 2000. Tiene un doctorado en Astronomía por la Universidad de Harvard y es impulsor de la radioastronomía en México. Sus trabajos han sido de gran importancia en nuestro país y son de renombre internacional. Es un honor tenerlo en Rubik. Uno de nuestros objetivos es que te acerques a las actividades que el Colegio Nacional realiza para todo el público y la mejor manera de conocer cuál actividad podría interesarte es visitando nuestra página de Internet. Por ahora, vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que...? ¿Sabías que el miembro que menos tiempo ha formado parte del Colegio Nacional fue Rufino Tamayo? Rufino Tamayo fue nombrado miembro honorario el 21 de mayo de 1991 y falleció el 24 de junio de ese mismo año, siendo parte del Colegio Nacional por solo tres meses. Afortunadamente, una de las cuestiones que este país, irónicamente que a veces criticamos enormemente de que no tiene mucho cuidado en estas cuestiones, de que no se generan cosas importantes, tomó hace un cuarto de siglo una decisión del gobierno mexicano, yo creo que muy importante, tan importante que es ejemplar en el mundo, de constituir un organismo que compilase, porque ya existía una cantidad de información sobre la naturaleza de este México, la naturaleza, me refiero a los organismos de este país, lo ordenase, impulsara los nuevos estudios en ese sentido y produjera una información socialmente útil. Esa fue la creación y la formación de la Comisión Nacional por el Conocimiento y Uso, y Uso, no nada más de protección, sino uso de la diversidad biológica de México, la CONAVI. Puedo afirmar fácilmente que la labor que ha hecho CONAVI en ese sentido para México es realmente ejemplar. Hay muy pocos países que tengan un organismo gubernamental, no, esto no es una asociación civil, no es un instituto de investigación como los que tenemos en CONACYT, que son muy respetables desde luego, ni ninguna cosa de este tipo, es un organismo gubernamental dedicado a juntar y a estimular el conocimiento sobre esa naturaleza que tenemos en México. Y lo ha hecho de manera tal que no es nada más una especie como de directorio telefónico de cuántas especies están, sino una información muy rica que relaciona la presencia de esas especies entre sí, con los recursos, también con los factores ambientales, porque tenemos una forma muy importante de expresión espacial de la distribución de esas especies, dónde están, dónde están, en qué números están, dónde tenemos poco conocimiento de estas cosas en el país, en qué condiciones de riesgo de extinción están, cuántas se han extinguido de México, los usos que estas especies tienen registrados por la gente que trabaja en esto. Y esto se ha hecho y esto es muy importante también reconocer que no es un trabajo que ha hecho solamente la CONAVI, la CONAVI no podía cubrir la gama enorme de información que contiene su sitio, su página, que es muy sencilla, que es entrar a simplemente CONAVI o inmediatamente estarán ahí, y a la gente que no lo ha hecho le recomiendo que lo haga, sino que se ha hecho con la participación de todos los expertos mexicanos en este sentido, son cientos, quizá miles, que han contribuido con su investigación de campo a hacer esto CONAVI, no sé si es investigación de campo, la sostenemos mientras tengamos dinero, ya no lo tenemos, por cierto, a que se produzca ahí, la recopilamos y entonces de esa información generamos una inteligencia sobre qué significa esa información para el uso del país. ¿Quiénes? Desde los niños que tienen que preparar tareas y los estamos educando para que entiendan la valoración de esa naturaleza hasta si el presidente de la república tiene interés, hasta él mismo puede entrar para ver qué pasa. Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN El 2 de marzo de 1961, se creó la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Uno de sus fundadores y responsables del primer plan de estudios de esta nueva escuela fue el investigador Leopoldo García Colin Scherer, distinguido miembro del Colegio Nacional, quien pensaba que un buen científico debía ser también un buen profesor. Bajo esta premisa, la institución se concibió como semillero de profesionales en el campo de las ciencias físico-matemáticas y como centro formativo de individuos capaces de contribuir al desarrollo económico, científico y tecnológico de México. La idea era formar mexicanos listos a contribuir al desarrollo de la industria nacional. A niveles de posgrado, la Escuela Superior de Física y Matemáticas ha realizado maestrías en energía nuclear, primera en Latinoamérica, así como maestrías y doctorados tanto en física como en matemáticas. Estos posgrados han obtenido muchos reconocimientos como el de Programas de Posgrados en la Excelencia y Fortalecimiento Nacional. En sus 55 años de existencia, ha matriculado alrededor de 1,600 alumnos de nivel licenciatura y 200 de posgrado, mismos que realizan aportaciones en campos como la biomedicina, la robótica, la metrología o las comunicaciones. Sus instalaciones en Zacatenco sirven de sede a la Olimpiada Nacional de Matemáticas donde participan cientos de estudiantes de todos los estados de la República. Muchos de ellos luego forman parte de este lugar. Qué importante es que la población cuente con espacios para aprender de ciencias exactas, que aunque requieren mucho empeño, nos ayudan a resolver problemas prácticos en la vida cotidiana. La Escuela Superior de Física y Matemáticas surge poco después del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y fue creada para ser uno de los mejores centros de educación en el país y mantenernos a la vanguardia en investigación. Ahora llegó el momento de ver la entrevista que preparó para este Rubik, Fernando Martín Velasco. ¿Listos y listas? ¡Vamos a verla! Amigos del Colegio Nacional, nos encontramos con el doctor Luis Fernando Lara, lingüista, profesor emérito del Colegio de México y miembro del Colegio Nacional para hablar sobre el tiempo en la lengua. Luis Fernando, muchas gracias por recibirnos. Gracias por el interés. Y bueno, empezamos con una pregunta que quizá pareciera muy sencilla, pero sin duda que no lo es. ¿Qué es la lengua? Sí, es una buena pregunta. Bueno, una lengua es un sistema de elementos que se interrelacionan y que nos permiten construir oraciones y párrafos que lleguen a tener un sentido mediante el cual nos podamos comunicar con los demás. Esa es la definición más sencilla que se nos puede ocurrir. En la tradición cultural de muchas culturas siempre está la relación entre los signos, las palabras y una especie de interpretación mágica de las palabras. Sí, es verdad. Es que eso viene desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el mito de Adán y Eva. Supuestamente, cuando Adán y Eva vivieron, tuvieron alguna lengua y esta lengua habría sido la lengua que les dio Dios directamente. Habría sido una lengua primigenia con la cual se habían comunicado a Adán y Eva y después sus hijos, etc. Hasta que llega la destrucción de la Torre de Babel. Y la destrucción de la Torre de Babel, según la Biblia, la hizo Dios porque los humanos estaban volviéndose demasiado autosuficientes, demasiado orgullosos y necesitaba confundirles las lenguas. Es decir, que desapareciera la lengua primigenia y que empezaran a aparecer muchas lenguas diferentes, lo cual les impediría la comunicación y al impedirles la comunicación se volverían un poco más humildes. De tal manera que ha habido históricamente, sobre todo desde el siglo XV o siglo XVI, una necesidad de buscar cuál era la lengua primigenia. Humberto Eco tiene un libro al respecto que es bellísimo. Y la lengua primigenia sería aquella en la cual una palabra, un signo, estaría directamente ligado con la esencia de las cosas. Es decir, que si yo digo perro, esta palabra perro forma parte de la naturaleza del perro. Y esto, por supuesto, que da lugar a un pensamiento mágico. Porque, por ejemplo, si decía uno diablo, como diablo formaría parte de la naturaleza del diablo, la sola pronunciación lo invocaría. Sí, claro. Y, por lo tanto, sería peligrosísimo hablar del diablo porque se le aparecería uno. Y para eso inventan los eufemismos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuaremos en el próximo capítulo del Libro Negro, hablando sobre el tiempo y la lengua. Y en esta ocasión voy a platicarles de un hallazgo recientemente realizado, es decir, apenas en el año 2015. Y se trata de una estructura, una plataforma baja, pero que tenía como 35 metros de largo y en la cual se colocaban los postes donde a la vez iban travesaños de madera que contenían los cráneos de los decapitados en diferentes ceremonias. Esta estructura la conocemos como Zompantli y hemos encontrado precisamente en la calle de Guatemala, digamos, más o menos detrás de la catedral metropolitana, parte de esta estructura. Al estar excavando ahí en un edificio que tiene características o elementos coloniales, pudimos detectar a través del programa de arqueología urbana, precisamente parte de esta plataforma e inclusive los agujeros de los postes que iban colocados sobre ella. Pero también encontramos algunos de los cráneos. Hasta el momento se han rescatado por más o menos unos 35 cráneos de cabezas de decapitados. Esto resulta muy interesante porque las fuentes escritas nos hablan acerca del Zompantli, de esa estructura para cráneos. Y también hemos podido observar que hay una asociación entre el Zompantli y el juego de pelota. El juego de pelota que también ya lo localizamos a través del programa de arqueología urbana, exactamente detrás de la catedral. Entonces, esta asociación es muy interesante, muy importante, porque nos relata cómo la decapitación, por lo menos en las últimas etapas de las culturas prehispánicas, estaba asociado al juego de pelota. Entonces, es un hallazgo muy significativo y del juego de pelota nos habla, por ejemplo, Fray Bernardino de Sagún, mencionando dos de ellos. El Teotlasco, o sea, el juego de los dioses, que es el que hemos encontrado detrás de la catedral, y frente al Templo Mayor, y también el Tezcatlasco, que ese no ha sido localizado todavía. Pero el Zompantli, pues volviendo a él, sí resulta una estructura muy importante por el simbolismo que tenía de contener los cráneos de los decapitados. Por lo tanto, pues el proyecto Templo Mayor y el programa de arqueología urbana, pues siguen dando frutos a través de estas excavaciones que nos permiten penetrar en el pasado de México. Pero, claro, al encontrar estas cosas, también estamos penetrando en, digamos, en el México actual, ya que todos estos elementos van a poder ser visitados en un futuro, una vez que terminen los trabajos de excavación en el lugar. Finalmente, quiero comentar que hay un plano de Fray Bernardino de Sagún, en sus primeros memoriales, en donde se ve pintado el juego de pelota, el Zompantli, el Cuauhichicalco y el Templo Mayor. Todas estas estructuras las hemos podido encontrar a través, pues, de la arqueología. Muchas gracias. Te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales. Siempre respondemos. Si deseas conocer los capítulos anteriores de Rubik, te invito a visitar nuestro canal de YouTube que aparece en tu pantalla, en donde también encontrarás conferencias, documentales y cápsulas informativas, y además, toda la información de este programa. Soy Ana Peiro y esto fue Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil